Saludos amigos y amigas, una vez más llegamos a ustedes para ofrecerles estas cápsulas informativas sobre el acontecer educativo nacional. Gracias por estar pendiente de nuestra programación y redes sociales. Comencemos. La primera dama de la república hizo referencia sobre todos aquellos niños que retornan al país por buscar el tan mal logrado sueño americano y su reintegro a clases sin duda alguna es un arduo trabajo que el despacho de educación y Ana García de Hernández se han dado para que todos aquellos puedan tener el pan del saber. Se ha hecho esfuerzos a través de las unidades municipales de atención así como los centros de migrantes retornados donde se facilita a los padres los procesos de reinserción y el compromiso de la secretaría ha sido que el menor va a ser admitido al centro educativo donde estaba inscrito antes de que hiciera el viaje con sus padres pero hasta el momento si seguimos siempre con esa política de reinserción porque al menor no le podemos negar el derecho a continuar estudiando. También hizo énfasis sobre la lectura de la biblia en los centros educativos y como es de conocimiento de algunos el presidente Juan Orlando Hernández apoya esta iniciativa. Bueno yo creo que es una propuesta muy importante creo que todo lo que edifique a la persona que edifique al individuo es fundamental es una propuesta que va a traer mucha bendición a nuestro país obviamente hay que concertar hay que llegar a acuerdos entre todas las partes que eso es lo que propuso el congreso en una mesa pero creo que va a ser de edificación y de mucha bendición para el país. En otros temas cabe mencionar que la próxima semana finaliza el proceso de adición y cancelación de clases en la Universidad Autónoma de Honduras. Comenzamos con lo que es el proceso de adiciones y cancelaciones que concluye hasta el próximo 5 de junio y en este proceso esperamos un aproximado de 10 mil a 15 mil estudiantes que se matriculen a nivel nacional. No, no va a haber prórroga debido a que ha sido un proceso que se ha realizado de manera satisfactoria pero no hemos tenido problemas en lo que es tanto el sistema de inscripción de la página de la DIT como lo que es el pago de la matrícula en los bancos se ha estado realizando el cobro correspondiente por lo tanto pues no se justifica una prórroga para este proceso. Es importante hacerle saber a la comunidad universitaria que los diferentes movimientos estudiantiles están haciendo una lucha para el reintegro de 24 estudiantes que fueron expulsados el año pasado. Es por eso que dirigentes hacen un llamado a todas las personas para que no se molesten ya que agotarán todas las instancias posibles antes de tomarse las aulas de clase. Que siempre miren de que las tomas son como última instancia y nosotros ahorita estamos intentando hacer acercamientos con las autoridades universitarias para que acaten la orden de la Corte Suprema para que reintegren a nuestros 24 compañeros. Recordemos de que todo se hace mediante instancias, siempre se tienen que agotar instancias y ahorita estamos en las instancias pacíficas. Lasimosamente nosotros siempre intentamos pronunciarnos en lo que era la elaboración del reglamento porque estamos en una mesa de diálogo, pero al parecer esa instancia ya se ha vuelto. Hablando del clima, estamos en temporadas lluviosas y en algunos de los departamentos las lluvias se intensificarán, por lo que es recomendable hacer caso a las autoridades pertinentes y si hacen el llamado de evacuar alguna de las zonas que sea de alto riesgo, ya sea por desbordamiento o inundación, recuerde que es por el bienestar suyo y de su familia. No cruzar ríos, quebradas y vados representa una de las mayores medidas de prevención. No hablar por celular en lugares abiertos, no viajar después de las 6 de la tarde, antes de las 6 de la mañana, por efectos de visibilidad, por derrapamiento de vehículos en las trochas carreteras, pendientes a los deslizamientos en las zonas del interior del país. Todas estas condiciones las ponemos a disposición de la población porque el objetivo de COPECO es evitar que se pierdan vidas. Hasta aquí ha llegado nuestra cápsula informativa, nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde y no se olviden de nuestras redes sociales y plataformas digitales, donde sería de mucha ayuda para nosotros que le den like y compartir. A continuación, entérese de las condiciones del tiempo para lo que resta del día. Hasta pronto.